Bueno, en principio es informar al Consejo de una situación delicada de la propia empresa que aduce, en el aspecto económico, lo que aducen es la merma en algunos de los subsidios que obtienen, cómo lo afecta la implementación de algunos programas provinciales, como son el del boleto educativo y otros programas que hacen al propio corte de boletos, el propio recambio de unidades y la propia situación económica, dando un pantallazo general de las dificultades con las que se encuentran. En el escrito, ¿se hace una solicitud del incremento del boleto en la ciudad? No, 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 en el escrito no se hace una solicitud específica, lo que nosotros sí entendemos que la intencionalidad, obviamente, de las notas de este tipo y tenor son, de alguna manera, ir armando un espacio para la discusión de estos temas, que creemos nosotros que el tema que tiene que ver con el incremento del pasaje, ya hay una parte que fue acordado y ya fue dado el incremento a principio de año del orden del 20% y le queda un porcentaje restante al propio Ejecutivo que debe definir en qué momento del año lo va a hacer efectivo. En ese sentido, la negociación de incremento de pasaje estaba acordada para el resto del año, aún sin el acompañamiento de nuestro bloque, el de la primera minoría, pero es el Ejecutivo quien tiene en este momento la facultad de otorgar lo que resta del incremento que se aprobó en aquel momento, que como recordaremos, es siempre teniendo en cuenta los índices medios inflacionarios del año anterior. Creemos que le resta de incremento para este año un porcentaje cercano al 10% que será el Intendente con el equipo Ejecutivo quien determinará el momento. Si hay pretensiones de la empresa por sobre esta cifra, deberá solicitarlo al propio Consejo Deliberante quien analizará si es pertinente o no. Nosotros creemos desde ya, incito, que la empresa, y haciendo una evaluación pero muy descarnada y muy provisoria en principio, que la empresa debe y tiene algunos puntos para mejorar, puertas adentro, en cuanto a la eficiencia en la gestión y también a la atención de los propios ciudadanos que en diversos barrios no están siendo atendidos como corresponde por el servicio. ¡Gracias!